¿Qué es la nubes? Se producen los sueños desprendidos del hombre que las mira. Otras veces se extienden con sus párpados cerrados, grises alas de un sueño ya sin sueños sobre el silencio oscuro de la vida. Pasan las nubes bajo el cielo raso de un cielo azul e inalcanzable. Son reines de la luz, hijas del día. En ellas contemplamos el destino, llegar libre sin serlo a nuestra noche en el flujo invisible que nos lleva. Tuvieran la oportunidad de estar con este hombre tan sencillo, tan sabio y tan generoso. Un día le dije, oye, lo que tú haces, cuando le dije que volvía otra vez a Huerta y que iba a colaborar en una asociación no lucrativa de voluntariado aquí, digo, pues lo que tú haces es un voluntariado también. Y me dijo, no, no lo hago por voluntariado, lo hago por amistad. Los consideraba todos amigos. Y bueno, pues en las tertulias presentábamos, en el taller que era, presentaban los dos poemas, una copia para todo el mundo, y luego cada persona lo leía en silencio y te ayudaban a pulir, a corregir. Y de él, la mayoría de la gente iba a ganar de ver de él. Pero sin embargo era sencillo, o sea, te animaba, es que lo mismo. Porque indica la misma fracción del tiempo que hay en cada mes y en cada mañana, la luz cambiante que hay de cada mes a lo largo del año, la luz ascendiendo por el poema que va encreciendo, a la vez el último verso de cada poema se enlaza con el poema siguiente, aunque el poema siguiente sea distinto, porque él trata de explicar así como una metáfora de la luz. Yo he cogido este blasmo y repizarlo, porque no le conocía de nada. Y entonces, todo lo que he sacado de él, francamente, me ha quedado bastante sorprendida. Yo he cogido el otro nombre de la rosa. Se rompe lo más frágil, con tan solo un hombrado. Y no hablo del silencio puro, que duerme en su cristal estremecido, como el agua que lleva del estanque, sino de la verdad. Esa insistencia que en cada cosa anida, inaccesible, esperando su nombre, nunca dicho, desde su propio ser, en su mandorla. Cuando decimos flor, decimos rosa. Y si decimos rosa, ¿qué decimos? La flor que, invicta, vemos en su tallo, o el nombre de un concepto insuficiente. No sé, pero al decirlo, nos decimos. Quien solo dice yo, dice su nada. Gracias. Escribo sobre el agua con mi aliento Y sobre el aire escribo cuando canto Sobre la tierra escribo con mi llanto Y escribo sobre el fuego cuando siento Con la sed de mi voz sigo sediento Y con la luz del aire me quebranto Y caigo en tierra Y lloro Y me levanto Mientras arde en mi corazón el sentimiento Aliento, canto, lloro, siento Y nada durará de lo que escribo en carne viva Desnudo el corazón Tan a menudo y ciego Y no llega mi mano pensativa y traduce Después, transfigurada Mi voz en agua En aire En tierra En fuego Pero bueno Voy a leer el primer amor Canto de espera en la noche Cuando todo está dormido Cuando vuelvas Canto de espera en el campo Con la luz crecen los pinos Cuando vengas Canto de espera en la tarde Matiz violeta en el río Cuando quieres Canto de gozo Gorgeos de pájaros Has venido Señor Pizarro Consumación Abre tus ojos Más allá de nosotros dos Y mira Contempla el mar Bajo sus aguas El misterio permanece Así tu amor Tanto naufragio Tanta sed A Honduras sin medida Besarte aquí Besarte Ciegamente Mientras por las dunas Rodamos Y nuestros cuerpos caen Y se cierren Y dudan Y flotan Y al fin Sin fin Se precipitan La luz oscura Es un poema Es un poema Sacado de la viva Viva ausencia Y se lo dedica a su padre A su padre que se quedó ciego A los 63 años Está lleno de sentimientos Son tres poemas que le dedica a su padre Este es uno Tras la oculta alegría De la nieve De sus ojos sin luz La madrugada Era sólo un revuelo En la enramada De un árbol En la calle O sólo un leve Movimiento lejano O alguna breve Conversación Ajena Y apagada Mientras iba su mano En la almohada Buscando en cada sueño Su relieve Después se levantaba Torpemente Abría en la ventana Su clausura Y oraba Viendo el alba Interiormente Hay paloma Del aire En los espejos Guárdanos De la luz Que nace oscura Mi frente En su ventana Y yo Muy lejos Euróboros Inversa Sobre mí Tu boca iba Llenándome De sombra Y calentura Llovía Ante tus labios La frescura Y los sinos De luz Y de tu saliva Por mi pecho Tu lengua A la deriva Subía Y naufragaba De mi cintura Tus dedos Destenían Con soltura La fiebre De mis ingres Aún cautiva Por rosa Del temblor Será encerrada O boca Y lengua Y dientes Lentos Sabios O surtidor De espumas De mitales Que manantial De ofrenda Derramada Tú bebías Mi zumo Con tus labios Y yo el tuyo Con tus labios Verticales En día En día oscuridades Que tras ella Cerraban De nuevo Su negrura Y yo Hume Hace el silencio No dejando A mis ojos Más luz Donde posarse Así fue mi memoria Como lluvia Como lluvia Pero agua Pero agua de mar Y va la luna barquera Cabalando por el río Ay Quien pudiera Mi vocación marinera Ser capitán De un navío De la flotilla Pesquera La barquilla Luna frío A golpe por el río A galope por el río Ya de visa La escollera De la ría marinera Ay Quien pudiera Tengo de decir todo Y nada digo Pues digo sed y arena Si sediento Deseo decir agua Y solo siento El eco de la voz Que nos consigo Si digo madre Infancia O pan de trigo Y solo escucho Un desmoronamiento De edades interiores En el lento Caimiento De las voces Que persigo Si quiero decir noche Y digo sombra Con la ciega esperanza De que nombra Un desahucio amor Que hace mudanza Es solo por el miedo De que un día Allí es solo tristeza En la alegría Y unas pocas palabras De esperanza Y además Está el texto Interno Y este poema Es numerado Para el nueve Dice Tal vez mis labios Puedan anunciar La esperanza Más cierta todavía Que el amor Que hoy No tengo Si aquel que duda Espera Y esperar es vivir Sin duda Porque duda Permanece Aunque ignore Como puede esperar Lo nunca ¿Acaso el que transita Sin saberlo Bajo hostiles miradas Su adivinada muerte No conoce Cuando un disparo Suena detrás De los zarzales Mucho antes Que el partido corazón Por eso Como aquel Que busca una salida Sabiendo que no existe Más la encuentra Así vivo Me hiervo En soledad No aceptada Al par Que un sol extraño Fulgura Y enrojecen Estos muros Vidriados Tras los cuales Peces brillan Llamean Y llaman Y yo me metí en internet Para buscar a este hombre Que no le conocía Y encontré Una poeta valenciana Isabel Alamar Que le conocen a hecho Y entonces Encontré una entrevista De Isabel A este hombre Y me encantó Y os quiero leer una cosita En la entrevista Le pregunta a Isabel ¿Qué es la poesía para ti? Lo que espero Lo que espero Que el lector Encuente siempre Mi obra Es lo que intento En escribirla Ante la página en blanco Solo prevalece En mí una actitud La de hacer un poema Formalmente perfecto No es que no me importe Que se dice en él Es que solo puede importarme Lo que se dice Si está dicho Como solo se puede decirse Si se cumple en mí Como lector De una obra ajena Como lector Y corrector De mi misma obra Mientras lo escribo El estremecimiento Del hallazgo La formulación Del misterio La salvación De su necesaria retórica Mejor Cuanto menos visible El lenguaje poético Transgresor Con definición Debe salvar La realidad Trascendiéndola Y depositarla Encendida Iluminada En un doctor preparado Y el primer doctor Es el reservo El perfecto Aunque de tiempo Para que de la calle Saliendo de las sombras Alguien llegue en silencio Y me toque el hombro Y me poja la mano Como un hijo la coge Y me diga No es hora todavía Aunque es muy tarde ya Vamos a casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video